qué onda gente como están estamos de regreso aquí para la segunda dosis de vitamina d del día de hoy y la verdad fue increíble que nos presentara la de story of one sky totalmente en vivo eso me encantó lo hizo fantabuloso lo hizo es estupendo lo hizo mágico lo hizo encantador lo hizo muy de más y la verdad vamos a ver con qué canción sale después de story of one sky tiene que ser también algo apoteósico porque no puede dejar caer ese es ese nivel tan arribitivo que está poniendo con la historia con sky vamos a ver qué nos presenta después pero antes corre el intro bueno después del intro así vamos a ver qué ocasión nos presentó después nuestro queridísimo kudai vergen o no ok i i es alguien de ustedes sabe aquí cómo se llama ese instrumento creo que es un instrumento tradicional kazajo si saben como se llama, déjenmelo aquí abajo por favor se oye muy bonito wow, encierra mucha magia uuuh, estrangero oh, ya se cambió de ropa de imágenes me gusta su estilo muy casual si, la de Stranger una gran gran canción para después de la historia de buen Sky no bajó el nivel, lo dejó allá arriba wow wow uuuh, esa manera de silenciar la nota estaba aaaah y hasta el mismo como que la pausa con la mano si se dan cuenta y la pausa vamos a regresar por ese detalle se me hizo muy muy bueno ese detalle uuuh, soberbio y los bailarines y bailarinas que están atrás de él parecen como si fueran ninjas ahí, todos cubiertos muy muy bien le agrega mucha mística mucho suspenso que acaban de oír mis ojos que acaban de oír mis ojos y ver mis oídos vieron la nota tan suavecita que estábamos diciendo que él hace eee y la pausa y de repente uuuh se va el vocal o fará y se escuchó fenomenal y la sube como si no era ahora he impuesto la voz fíjense que lo tengo que comentar porque es impresionante la riqueza el soporte y el control que tiene allá allá abajo en el vocal fry para hacerlo sin que le tiembre la voz para hacerlo con tanta presencia con cuanto con tanto cuerpo es impresionante después como si nada en fracción de segundos la vuelve a subir a una voz de pecho delgada se escuchó riquísimo y después empieza a hacerle la impostación para darle más presencia a lo que quiere transmitir y es que es fenomenal porque en un lapso de menos de un minuto nos hizo tres colores de voces los tres colores de voces impresionantes con mucha calidad con mucho soporte con mucho control es muy grato escuchar algo así esa melodía se escucha muy inspiradora como si fuera una marcha de guerra como que decir vamos para adelante qué gufo agua agua hum 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 wow, esta canción es un despliegue de habilidad vocal, de agilidad vocal es impresionante híjole, es que también cambia la voz el color de voz bastantes veces empieza con un tono con voz de pecho muy profundo, muy rico después se va a esas inflexiones esas escalas muy arabescas, como les digo yo muy de allá de Arabia del Medio Oriente muy tradicionales después se va a lo clásico se va a lo operístico se va a voz de cabeza empieza a adornar, después se va a voz de silbido y cuando crees que ya no puede subir más la vuelve a subir más y se va a esos tonos donde yo creo que ya un tono más y solo los perros lo pueden escuchar la verdad fue increíble esa parte me gustó bastante vamos a escucharla nuevamente porque nos gustó y en segunda porque podemos wow La vuelve a bajar Lo que les digo, la riqueza de esos graves La voz mixta 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 Y a ustedes que les pareció, les gustó esta versión de Stranger La verdad si, también estuvo muy rockera Muy agresiva, cuando ya entran ya todos los músicos Se escucha como entran de golpe esas guitarras Bye y arows